Creo que hay un trabajo serio y responsable de la Comisión Especial presidida por el Honorable Diputado Hugo Núñez, a quien le cedemos la palabra para su intervención, que por demás está a decir que ya la ha motivado ante este Pleno en ocasiones anteriores que hemos tenido también el informe, pero bueno, adelante Don Hugo Núñez. Muchas gracias. Buenas tardes, honorable presidente, honorable bufete directivo, diputados, diputadas. Hoy terminamos con la lectura de este informe un trabajo de varios años, un trabajo que se inició con la ola de modificación de los códigos a través del decreto 104-97, donde el presidente de la República del momento, el doctor Leonel Fernández, nombra una comisión presidida por la doctora Margarita Tavares, que después de un trabajo algo de tres años, deposita el proyecto en el Congreso, y luego de este proyecto circular dentro de las cámaras, y fallecer la doctora Tavares, asumió una nueva comisión el hoy presidente de la Suprema Corte de Justicia, el magistrado Mariano Germán, quien con una comisión trabaja nuevamente el proyecto y es el que hoy estamos conociendo. La comisión especial, con la que nosotros compartimos, después de desarrollar una labor amplia con el auxilio del Departamento de Comisión, con nuestro asesor Marco Cruz, y los miembros de la comisión, la doctora Livia, al abogado Amaury, y la secretaria Marucha, y con una participación activa de la OFITREL, tanto de su presidente, de su director, como del doctor Nelson Feli, hoy llegamos a la conclusión y presentamos este informe a esta honorable cámara para su evaluación. Este código, que en el año en curso, cumple 131 años de vigencia, 131 años rigiendo los procedimientos de las controversias, buscando la forma de que las mismas se resolvieran de una manera pacífica, como una garantía de un Estado democrático, social y de derecho. La comisión, en este informe, profundizó la modificación, tanto en la forma, como en el fondo, y en la forma, epigrafiamos todo el proyecto con la finalidad de que los actores del sistema, tanto los abogados como los magistrados, pudieran manejar con más facilidad estas normas. Hubieron, como ustedes pudieron darse cuenta, en el informe, se crearon nuevos artículos, pero al mismo tiempo, se sustituyeron otros, buscando la forma de adecuarlo al proyecto. También, se eliminaron, como ustedes pudieron observar, la derogación de unas 27 leyes, incluyendo la ley 834 y la 845, que modificaron en otros momentos este código, y que su contenido fue integrado al nuevo proyecto. En cuanto al fondo de este proyecto, se modificó, hay algunas novedades, dentro de las que podemos citar, que se crearon principios fundamentales, que rigirán entre las partes, que participarán en el proyecto. Se estableció de una manera precisa, el procedimiento en materia de cooperación judicial internacional. Se estableció la obligación civil en los jueces cuando no aplicaran la justicia sin ninguna justificación, y se creó la competencia para poder conocer estas demandas. Con relación a los jugados de paz, se incluyó y se reglamentó la conciliación de lo mismo dentro de su procedimiento, y se sustituyó la cuantía en cantidad fija por el sueldo mínimo del sector privado. respetamos ampliamente las excepciones inconstitucionales. Se eliminó la posibilidad de que los jueces pudieran demandar en daños y perjuicios en aquellos casos de que fueran recusados, que una de las partes los recusara, y la recusación no prosperara. se introdujo el recurso de interpretación de sentencia con el objetivo de que el juez que pronunciara la misma tuviera la oportunidad de corregir cualquier error, cualquier fallo que estuviera en esta sentencia. en cuanto a los documentos en caso de apelación y de casación, se determinó que fueran depositados todos a través de la secretaría del tribunal que emitiera la sentencia para que este tribunal remitiera el expediente completo al tribunal de alzada. Con relación a la casa, en materia de casación civil, se unificó y se transfirió todo el contenido de la ley 3726 del 29 de diciembre de 1953, ley que había sido modificada por la ley 491-08, la que se modificó parcialmente porque en materia de casación no solamente funciona en materia civil. Se introdujo como novedad el juez de ejecución civil como un juez de garantía con la finalidad de que de comprobar que los actos y decisiones que sustentaran una ejecución de una sentencia fueran respetaran el debido proceso y que fueran y que ya hubiesen adquirido el carácter de la cosa irrevocablemente juzgada. En cuanto al capítulo de los embargos, aquí quisiera hacer un análisis porque puede traer algunas controversias y fue una discusión muy profunda dentro de los miembros de esta comisión y de los asesores. Con relación a los embargos, ustedes saben que muchas veces cuando una persona hace una hipoteca y por una razón u otra esta no puede ser cumplida por el deudor, cuando pasa a ser subastada normalmente el persiguiente se convierte en adjudicatario. ¿Y qué pasa? Que nosotros estamos planteando que para permitir esta subasta dentro de los pliegos de condiciones se permita hacer una tasación del momento y que en los pliegos se introduzca esta tasación. ¿Por qué? Para que si quien es el persiguiente se convierte en adjudicatario no se quede con un inmueble que quizás tenga un valor de 10 o 15 millones de pesos y puede ser adjudicado a quien pueda creedor por una cantidad que muchas veces no cubre ni siquiera la deuda que había sido contraída y nosotros estamos planteando que el valor de quien se la adjudique no esté por debajo del 50% del valor de la obra para que cualquier excedente que pueda aparecer con relación al deudor y al adjudicatario sea devuelto al deudor y con esto nosotros creemos que estamos protegiendo a un sector que por necesidad queda desprotegido yo creo que con esto nosotros podemos pedirle a este honorable hemiciclo que después de tomar de haber leído y escuchado este informe le pedimos que este proyecto en el día de hoy sea aprobado en primera lectura así es que gracias y esperamos su apoyo un saludo un saludo Gracias.